¡Cosa rica! ¡Venerme a los árboles! ¡Venerme a los árboles! ¡Venerme a los árboles! ¡Venerme a los árboles! ¡Ahora! ¡Venerme a los árboles! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Uuh! ¡Gracias! 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 Por el que me enamora de la vida, si tú también amas. Le dio un patio en el corazón, y en el que me deshacen. El amor es separado, el amor es separado, el amor es separado. El amor es separado, el amor es separado, el amor es separado. El amor es separado, el amor es separado, el amor es separado. El amor es separado, el amor es separado, el amor es separado. El amor es separado, el amor es separado, el amor es separado. El amor es separado, el amor es separado, el amor es separado. El amor es separado, el amor es separado, el amor es separado. En el mundo y en el mundo pagarás En el mundo y en el mundo pagarás En el mundo y en el mundo pagarás